Dime 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 Llega un mister Cosa Que te hagan Proprio Un niño Que sueña No me hagas El amor Lo siento Espíritu Te Dime 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 Me tengo los días y no nos falta un dios ¿A quién será la decisión? No lo haré Pero este yo Mejora la mirada Acá me Mejora la mirada Porque ya no lo haré Mejora la mirada Mejora la mirada Mejora la mirada Mejora la mirada O la lengua sucia Y fa la paz A ver Mejora la mirada 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 Mejora la mirada